El estrés, la falta de reconocimiento, el sueldo, los compañeros... Hay muchos factores que pueden hacer que ya no seas feliz en el trabajo, pero cambiar esta situación y volver a enamorarte es posible. Siempre tenemos que tener claro el para qué. ¿Para qué estás haciendo ese trabajo? No por qué, sino para qué. Porque el para qué nos conecta con los valores, con los motivadores más profundos que tenemos. Y normalmente en cualquier trabajo, y más si es una profesión a lo mejor que está orientada a ayudar a los demás, ese para qué es muy fuerte. Debes fijar unas metas a corto, a medio y a largo plazo. Porque estas metas van a estar muy relacionadas con esto, con estos valores, que es lo que de verdad te da la fuerza. Además, debes ser proactivo en la relación con tus compañeros. Luego también el ambiente de trabajo es muy importante. Es una de las cosas más importantes. Tener un buen ambiente de trabajo fomenta que no haya bajas en el trabajo, que trabajes mucho más cómodo, que seas más feliz en definitiva. Aunque te parezca imposible, puedes volver a enamorarte de tu trabajo. Puedes hablar con tus superiores, puedes hablar con tus compañeros, sin problemas de compañeros. Puedes tú grabarte, vamos a reconectar con esa esencia, con esos valores que te movieron a elegir ese trabajo, porque te gusta y aportas y ayudas a los demás. En cuanto tú empiezas a cambiar aquí dentro, curiosamente todo lo de fuera empieza a cambiar, porque empiezo a ver mi vida de una manera diferente. David Gómez recuerda que ir a trabajar no es una obligación, es una elección. He hecho todo esto y resulta que, aún así quiero cambiar de trabajo porque no me gusta, no pasa nada. Ponte a buscar un nuevo trabajo, pero vete contento o contenta con una sonrisa, haciendo todo esto todos los días hasta que encuentres el nuevo trabajo. Porque además, ya no solo tus compañeros te lo van a agradecer, de tu antiguo trabajo, sino que tu energía va a ser mucho más positiva y cuando vayas a otra entrevista, esa positividad también se la vas a transmitir a la nueva empresa. Las empresas quieren gente positiva y gente enfocada en esto, no quieren gente que se esté quejando todo el día.